Gracias a todos los manifestantes. Prima, compartí con ellos este momento de incertidumbre, difícil, sin echar culpa de irresponsabilidad a nadie, simplemente buscando un camino de solución con todos los compañeros que estén predispuestos a resolver los problemas de la comunidad. ¿Se pudo comunicar con el gobernador? Sí, acabo de hablar con el gobernador, con la responsable de su participación. Él va a decirle al ministro del gobierno y a seguir con el gobernador. A los efectos de que pudiéramos llegar a un entendimiento, sentar a todas las partes con el número en la mesa y ver, digamos, que la municipalidad está en condiciones de hacerse cargo como corresponde a los salarios de los trabajadores. Nosotros en 12 años nunca tuvimos ninguna facultad, siempre pagamos todos los salarios, cumplimos nuestras obligaciones como corresponde con los ciudadanos y por sobre todas las cosas, brindamos los servicios a nuestros ciudadanos. ¿El intendente actual se comunicó con usted? Ahora no tengo comunicación con él, lamentablemente no puedo comunicarlo con él porque no sé si no hay voluntad. Por eso no quiero decir responsabilidad, no es para nadie, simplemente queremos pasar este mal, este mal trance, que la gente vaya tranquila a sus casas, que persigua los salarios como corresponde y todo lo que están diciendo de ellos, que además no es verificable, no tiene nada que ver, porque están todos en licencia, por lo tanto imposible, que se lo puedan verificar a actos de autoridades. ¿Hay versiones que estarían por renunciar usted al partido justicialista? ¿Son reales? Tenemos la verdad nuestra renuncia al partido justicialista, sí. Muchas gracias. ¡Gol! ¡Gol algo de gitano! ¡Gol algo de gitano!